Música Nos vendieron la caída, atracciones de feria, no encontramos la salida Consumimos la gloria, y las en la impotencia, no nos quedan energías Funerales de un suicida, adicto a la decadencia, oraciones suicidas Y tú, te vas dejando llevar y yo, calculo una marcha atrás y el tiempo se despliega por dentro Y tú, esa mirada animal y yo, en el plano y contra y el miedo, nos dejan los huesos Nos vendieron la caída y nos dijeron que era la nueva atracción Y nosotros, les creímos para no pensar que fuimos tan incompetentes que volvimos a creer en sus motivos Nos vendieron todo, y nosotros lo compramos, como el hambriento de sed Pero ahora, que tenemos todo y no nos vale de nada, ¿qué nos dirán? Para que no seamos de la vacación, que nos darán para que no nos deshagamos de ellos Nos vendieron la utopía, de un futuro perfecto, ahora somos la comida Capitanes de un navío, atestados de infeccios, ahora navegas desvarios Y tú, te vas dejando llevar y yo, calculo una marcha atrás y el tiempo se despliega por dentro Y tú, esa mirada animal y yo, en el plano y contra y contra y contra y el miedo, nos dejan los huesos Creo que por una vez, el miedo, su puto miedo Tiene sentido en nuestras caras, sinceramente, por esta vez La realidad enferma les acaba de mostrar Que no pueden vivir sin nosotros, y nosotros, sin ellos SePLIC. Y tú, esa mirada animal y yo, en el plano y contra y el miedo, nos dejan los huesos Jorge Valverde